¡Suscríbete al canal! Garín a octavos de Girona. El chileno se impuso ante el portugués Enrique Rocha en tres sets. Y Yarris se mide ante Medvedev. La raqueta nacional buscará meterse en la semifinal del Masters Mills de Miami. Y Carla Muñoz a la final. La chilena irá por la medalla de oro del Panamericano de Guatemala en el racquetbol. Un gusto como siempre saludarles a esta hora de la tarde y nosotros comenzamos esta revisión informativa con noticias del tenis. Porque Cristian Garín se instaló en los octavos de final del torneo Challenger de Girona. Así es porque el chileno 104 del ranking ATP y tercer sembrado del torneo venció al portugués Enrique Rocha 220 del ranking ATP por parciales de 4 a 6, 6 a 3 y 7 a 6. Un partido que exigió al máximo a Gago, sobre todo en el tiebreak definitorio que culminó 11-9 a su favor. Ahora el nacional enfrentará al estadounidense Nicolás Moreno de Alborán, número 158 del ranking ATP, por los octavos de final de este certamen. El duelo está pactado para este jueves no antes de las 9 con 10 horas. Ambos tenistas registran un enfrentamiento reciente que fue el 12 de marzo por la quali del Challenger de Phoenix, donde se impuso Garín por un doble 6 a 4. Y nos mantenemos en el tenis porque Nicolás ya realista su partido por los cuartos de final del Masters Mills de Miami en Estados Unidos. El chileno 23 del ranking ATP enfrentará al ruso Daniel Medvedev, el cuarto mejor tenista del planeta. El duelo está pactado para las 21 a 30 horas de nuestro país y ellos solo se enfrentaron una vez en el pasado a nivel ATP. Esto fue en cuartos de final del ATP de Barcelona en 2019, con triunfo para el androide por 6 a 3 y 6 a 4. Escuchemos a Nicolás Yarri una vez, que se clasificó para este partido donde va a enfrentar a Daniel Medvedev. Estoy muy contento con mi actuación hoy día, fue un tremendo partido donde jugué muy bien, jugué muy sólido, aguantando la fuerza de Kasper y el viento que hacían el partido muy complicado. Y nada, lo pude llevar en dos setas, así que muy contento, quebrándole dos veces, jugando un muy buen tiebreak y nada, espero seguir así. Mañana contra Daniel va a ser otro partido difícil, obviamente, pero son los partidos que quiero hacer. Él está defendiendo aquí el torneo, sabe jugar muy bien en estas condiciones. Así que yo tengo que seguir jugando como hoy día, bien consistente, ir ganándome los puntos poco a poco y sin relajarme en ningún momento. Las palabras del Nico Yarri cuando quedan solo horas previas para este gran compromiso frente a Daniel Medvedev. Tremendo partido se nos viene para Nicolás Yarri, los fanáticos del tenis. Y para los fanáticos del tenis continuamos con la información sobre esta disciplina, porque Tomás Barrios obtuvo un importante triunfo durante la jornada de ayer. Así es, porque debutó con una victoria en el Challenger 75 de San Luis de Potosí en México, donde es campeón defensor. El chillanejo se impuso al australiano Tristan Shulkate, 249 del Orbe, por parciales de 7 a 5 y 6 a 4. Ahora, Tomás Barrios enfrentará al estadounidense Aidan Mayo, que es el número 307 del ranking ATP, por los octavos de final. El partido está calendarizado para mañana, en horario por definir. Y siguen las buenas noticias en el tenis, porque Matías Soto sumó un gran triunfo en su debut en el Challenger 75 de San Luis Potosí. El nacional se impuso en un intenso partido al zimbabuense Benjamin Locke, número 355 del planeta. El marcador final fue 3 a 6, 6 a 2 y 6 a 1 a favor de Soto, en una hora y 45 minutos de partido. Ahora, el nacional se medirá ante el boliviano Murquendelien, por los octavos de final del certamen mexicano. Cabe recordar que Soto viene jugando este torneo desde la Quali, y el partido está pactado para este jueves en horario por definir. Nos mantenemos en el tenis, junto a las exjugadoras, más la también exseleccionada y actual kinesióloga Alejandra Quesada. Restan que se incorporen al equipo Fernanda Labraña, quien se encuentra compitiendo en el W50 de Sao Paulo, y Camila Rodero, quien lo hace en el J100 de Asunción. Recordemos que la Billie Jean Cup Américas 1 se disputará desde el 8 hasta el 13 de abril, en el club Los Lagartos de Bogotá, esto es, en Colombia. A continuación pasamos a revisar información del bloque paralímpico. ¿Qué tal Yerco? Un gusto como siempre saludarte en este tremendo bloque con toda la información del deporte paralímpico. ¿Qué tal Yerco? Un gusto saludarte como siempre. Tenemos mucho que revisar, noticias de distintos deportes, distintas disciplinas, y que tienen relación con el Team Parachiri que está repartido en todo el mundo, y con grandísimas noticias. Vamos de inmediato a revisar lo que pasó en relación al paraatletismo que brilló de gran manera en el Grand Prix que se estuvo desarrollando en Italia, específicamente en la ciudad de Gézolo. Vemos imágenes, parte de lo que fue la participación de Mauricio Orrego, que fue captado por el Comité Paralímpico en este registro, y que el chileno se quedó con la medalla de oro en los 1500 metros de 46. Esa es la categoría de Mauricio Orrego, donde en esta prueba también contó con el segundo puesto la medalla de bronce para Nacho Sepúlveda. Eso respecto a Mauricio que alcanza de esta manera la marca mínima para París 2024, para los Juegos Paralímpicos, pero ¿qué quiere decir esto? Sigue en carrera para poder quedarse con el cupo país, que va a recibir eventualmente el equipo chileno, pero no es que esté clasificado directamente a la cita de los tres ajitos, está a la espera de poder conseguir otros resultados que quizás de manera directa sí lo dejen en la cita de los tres ajitos, como lo puede ser el mundial de paraatletismo que será en Kobe, Japón, en mayo próximo. En caso de que Mauricio Orrego consiga a lo menos un tercer puesto, tiene que ser un metal, sí o sí, oro, plata o bronce, va a estar clasificado directamente a los Juegos Paralímpicos de París. Sigue siendo una tremenda participación por parte de Mauricio, ¿no? Por supuesto. Y si sigue así con estos resultados, Jerko Dávila que nos ha mantenido acostumbrados, Mauricio de seguro que va a conseguir ese objetivo de estar en París 2024. Sí, claro. Es muy importante entender que quizás el calendario en el Team Parachile y sobre todo en el paraatletismo tampoco es tan nutrido, ¿no? Son pocas las oportunidades que tienen los nombres los deportistas chilenos para poder hacer sus marcas, poder clasificar a grandes certámenes como son los mundiales, en este caso en Japón, y los Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora con Amanda Serna? También en el paraatletismo en este Grand Prix, de Eje Solo en Italia, otra gran presentación por parte de la chilena que se quedó con el oro en los 400 metros de 47. Bien. Esa es la categoría de la gran Amanda Serna que ahí la vemos en pantalla con cierta holgura, ¿no? Cierto margen en esta competencia, en lo que es su especialidad. Ella siempre corre en los 400 metros y también en los 200. Los 400 metros, es prácticamente el mismo caso de Mauricio Orrego. Están con las marcas mínimas para París en caso de que Chile consiga el cupo para decir presente en los Juegos Paralímpicos, pero no están clasificados directamente. Hay que esperar un poco. Seguramente en mayo, cuando sea el mundial, vamos a tener más certeza respecto a lo que pasa con el Team Parachile del atletismo. Seguimos con las buenas noticias, Nico. Nos vamos ahora directamente al paraciclismo. Vamos. El ciclismo adaptado, que también tiene mucho que contarnos en la plena carrera, plena búsqueda del equipo nacional. A ver, esto es distinto a lo que pasa con lo que veíamos en el ejemplo anterior. Chile ya tiene un cupo país, solamente hay que saber quién se lo va a adjudicar, quién va a ser finalmente el chileno que dirá presente en los próximos Juegos Paralímpicos en esta disciplina. En este momento, en este preciso momento, hay tres posibles representantes. Está Benjamín Robarte, que vemos en pantalla, Hernán Moya y Sebastián Morales. Sebastián Morales que se desempeña en el handbike, es decir, que usa sus manos para poder impulsar la rueda, que finalmente es lo que le da la posibilidad de avanzar. Ahí vemos al Dano Moya y a Benjamín Robarte, de derecha a izquierda, en este caso en la fotografía, que están en plena carrera para poder decir presente en los Juegos Paralímpicos de París. ¿Esto por qué? La semana pasada estuvieron en este Mundial de Tepista, en Río de Janeiro, y fueron los mejores resultados. Ahora, tanto Moya como Robarte y Morales van a estar disputando la Copa del Mundo de ruta en Bélgica. Ahí se va a definir quién va a ser finalmente el cupo de Chile para estos Juegos Paralímpicos, que es tan importante para ellos. Sí, por supuesto, en una disciplina que está destacando también en nuestro país, ya sea en este caso es el paraciclismo, pero también el ciclismo se está metiendo con todo con este anuncio que habían realizado hace pocas semanas las autoridades nacionales con este Mundial de Ciclismo Pista 2025. Sí, claro, eso en el ciclismo convencional, que también da cuenta de, digamos, el momento en general que tiene esta disciplina en nuestro país. Quizás no es la más avanzada en Chile, pero va con esos pasos, va en camino para poder hacerlo, y también no solamente en el convencional, sino como lo vemos en el deporte paralímpico, donde está el Team Chile, buscando quién será el afortunado que va a representar al Team para Chile en la cita de los tres ajitos. Te invito, Nico, a que escuchemos a Hernán Moya, el gran Hernán Moya, junto a Benjamín Roarte, que de esta manera palpita en lo que será esta búsqueda por el cupo para representar a Chile. Feliz de haber podido clasificar dentro de los mejores deportistas de Chile a la Copa del Mundo de Bélgica, así que ahora enfocarnos en lo que se viene. Feliz, como digo nuevamente, de representar a Chile en este evento y siempre mira lo que viene para París 2024. Estamos contentos por el desempeño realizado por el equipo, así que nada, esperar y seguir preparándonos para lo que venga de aquí en adelante. Gracias por la oportunidad que se nos dio, se nos brindó. Con esto ya terminamos el Mundial de Pistas que fue acá en Brasil y contentos por el resultado que logramos obtener. Ahora, con esta clasificación a Bélgica, poder demostrar todo lo que va a ser en ruta. Es una disciplina bastante especial y bonita. Queremos darlo todo para ver si conseguimos algún cupo para París, pero dentro de todo muchas gracias y dejar el mensaje que los límites no están, que están en nuestra mente. Bueno, una competencia sana, ¿no? Entre ellos va a salir este cupo para los Juegos Paralímpicos, estar Nan Moya, Benjamín Robarte, en el, digamos, en las pruebas que no son handbikes, que es donde se desempeña Sebastián Morales, que también va a estar en esta pelea. Todo eso también se va a definir en mayo. Tanto el paraatletismo como el paraciclismo van a definir a estos representantes que están esperando, por supuesto, estar en la cita de los tres ajitos. Sí, comentaban, esperando con mucha calma y tranquilidad, pero yo estaría realmente ansioso con esta tremenda oportunidad de poder clasificarse a estos Juegos Olímpicos. Sí, claro. Sobre todo porque está siempre la intención, por parte del Comité Paralímpico de Chile, del deporte adaptado en general, de que las delegaciones vayan sumando más integrantes conforme pasen los años. En Tokio fue una presentación espectacular del equipo, del team para Chile, con campeones paralímpicos incluso, y que ahora, por supuesto, también buscan tener una gran campaña en Francia, específicamente en París. Otro chileno que está dando que hablar a nivel internacional, es Diego Pérez, en el tenis en silla de ruedas, el tenis adaptado, un representante nacional que también estuvo también disputando los Juegos Panamericanos, para Panamericanos, en la categoría quad. ¿Cuál es la categoría quad? Para que la gente lo entienda, ¿no? Contempla una discapacidad, no solamente en la zona inferior del cuerpo, sino que también, en este caso, en las manos, que, bueno, en el tenis es muy importante, y por ende tiene que hacerse una distinción al respecto, en relación a lo que es la categoría open, donde se desempeñan otros exponentes como Macarena Cabrillana, como Alexander Cataldo, y como Brian Tapia. En este caso, Diego Pérez, que brilla con luz propia en el marco de la campaña en el ITF2 de Busan, esto en Corea del Sur. Se proclamó campeón Diego Pérez en este certamen, después de imponerse a David Wagner, que es el norteamericano número 4 del mundo por 6 a 1, y 6 a 3 en un partido realmente espectacular, y donde el chileno supo marcar la diferencia. ¿Y qué es lo curioso, o al menos a ver lo que podemos destacar de esta campaña? Que Diego Pérez es el colega, prácticamente el mejor amigo de Francisco Cayulef, que lo mencionábamos en la semana pasada, esta dupla que se consagró campeona en los Juegos Parapanamericanos, en el doble squad. Ahí consiguieron la medalla de oro, pero también brilla con su propia luz, Diego Pérez, en esta categoría individual. Escuchemos a Diego Pérez, que de esta manera se refiere a esta campaña, ahí lo vemos, de hecho, con Cayulef, pero ahora con este iré en logro, esta gran presentación en Corea del Sur. Fue una semana bastante intensa, con mucho frío, venía del calor infernal de Tailandia, y pasé a los cero grados de Busan, así que estoy un tanto resfriado, pero gracias a Dios se pudo sacar la tarea adelante. Me quedo con el título acá en Corea, sumo muchos puntos para la clasificación a París, y espero poder lograr ese ansiado sueño de poder estar en la Olimpiada, representando a mi país. Es realmente brillante la situación, el presente Nico, del tenis adaptado, del tenis en silla de ruedas en nuestro país, porque vienen de clasificar del Mundial, que lo decíamos en la semana pasada, que se va a estar desarrollando en Turquía durante mayo próximo, ahora con buenas presentaciones individuales, siempre en el marco de lo que fue los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Es decir, que si logran clasificar a los Juegos Paralímpicos, ya sería, digamos, un premio hermoso para ellos, para poder redondear lo que es este presente realmente espectacular. Y me parece que se lo merecen con creces, porque hemos realizado el seguimiento de Jerko Ávila acá en el CDO, por supuesto, en todas las competencias, y me parece que ha ido un crecimiento deportivo. Esta disciplina, bueno, lo vimos con los logros de los Juegos Panamericanos, las medallas obtenidas, esta reciente clasificación también a esta Copa del Mundo en Turquía, que se quedaron con el primer lugar los chilenos en ese certamen que se disputó en Perú, y ahora esta posibilidad, por lo tanto, impresionante lo que está haciendo el tenis en silla de ruedas. Sí, increíble. En este clasificatorio para el Mundial, por ejemplo, en la categoría Open, que es distinta a la que está Pérez con Cayo Leff, clasificaron invictos en el clasificatorio, valga la redundancia, con una campaña muy sólida, muy prolija por parte de los chilenos, y en la quad venciendo a rivales de categoría. Habían rivales de Europa, también Estados Unidos. Es decir que Chile en el tenis adaptado, en el tenis en silla de ruedas, realmente está en un presente que hay que destacarlo y con un Diego Pérez que de esa manera lo demuestra, viendo imágenes de lo que fue su participación, de hecho, en el clasificatorio donde estuvo brillando el chileno junto a su compañero Francisco Cayo Leff. Cambiamos de disciplina y con esta cerramos, que tiene que ver con el balón mano adaptado, el balón mano en silla de ruedas y con excelentes, excelentes noticias que se estuvieron confirmando durante las últimas horas y es que Chile va a decir presente en el próximo mundial de la disciplina que se va a estar desarrollando durante septiembre próximo en Egipto. Esto porque la Confederación de Sur y Centroamérica de este deporte designó tanto a Chile como Brasil los países que van a estar representando a Sudamérica en este campeonato del mundo. Así lo confirmó el Comité Paralímpico de nuestro país y esto es por el meritorio cuarto puesto que obtuvo Chile en el primer campeonato mundial. Es decir, es una especie de invitación, más que nada, para que Chile diga presente en esta cita mundialista otro deporte que está creciendo paulatinamente, ¿no? Siempre con esta búsqueda incesante de recursos, intentando poder costear cosas que tienen que ver con logística, con viajes, pero en términos deportivos en resultados se están destacando, están mostrando realmente lo que se trabaja durante la semana y esta va a ser una prueba espectacular el hecho de que sea un mundial, ¿no? Exactamente. Bueno, una invitación muy bienvenida ayer Coavile y eso te iba a comentar que este certamen va a ser una prueba de fuego, ¿no? Para ver cómo está posicionada esta disciplina justamente ante sus pares de nivel mundial. Sí, claro, sí. Más allá de quizás en los resultados, acá lo importante seguramente para el cuerpo técnico, el head coach, es poder tomar sensaciones en cancha que sean útiles para el aprendizaje, ¿no? Pensando en el futuro. El balón más adaptado en Chile que, a ver, es amateur, está buscando ahí su pie de desarrollo, pero el hecho de que tengan estas participaciones en los mundiales le da ese margen de crecimiento, esa posibilidad de poder estar entre los mejores. No nos vamos a preocupar matemáticamente de cómo va a ir el partido, de si es que enfrentan a tal selección y les va eventualmente mal o como no lo esperan, sino que lo que van a sacar en cancha como conclusión seguramente va a ser muy importante para el futuro. Así que eso, pues, eso es parte del presente del deporte paralímpico, el paratetismo, el paraciclismo buscando ahí sus cupos para París 2024. Buenas noticias para el balón más adaptado y, por supuesto, para el tenis en silla de ruedas que semana a semana se encarga, Nico, de entregarnos en grandes noticias. Y semana a semana también Yerko Ávila nos trae todas las noticias del bloque paralímpico. Solo para cerrar, Yerko, y revisando los apoyos que estábamos viendo ahí en el caso del balón mano, recuerdo una situación que se da generalmente en el deporte adaptado porque veía ahí en el caso del balón mano femenino a Luz Carrasco en las imágenes y ella también se desempeña en el básquetbol en silla de ruedas. Por lo tanto, es una particularidad que se suele dar también dentro de estas disciplinas entre nuestros propios deportistas. Sí, que bueno que lo menciones. De hecho, se me había olvidado que ella también forma parte de la selección de básquetbol en silla de ruedas. Una figura importantísima porque no solamente para aportar en el equipo sino que para dar el ejemplo de que cualquier persona que esté en situación de discapacidad, en este caso física, pueda animarse a practicar el deporte. Eso es lo lindo finalmente que tiene el deporte paralímpico no solamente en Chile sino que a nivel internacional. Por supuesto. Bueno, Yerco Ávila, muchas gracias por todas estas noticias importantísimas del bloque paralímpico. Le daremos el seguimiento por supuesto hasta la próxima semana. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Yerco. Bueno, nosotros con este bloque hacemos nuestra primera pausa sin antes recordarles que se hagan socios del Team Chile en www.teamchile.cl para que acompañen a nuestros deportistas en su camino a París 2024 que ya quedan pocos meses. Háganse socios en su sitio web y llévense de regalo una camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y ya regresamos con más información en CDO Noticias Edición Central. Llega, tienes la fuerza. Dale. Cree en tu velocidad. Eres más certera de lo que pensabas. Dale, queda poco. Eres bárbara cuando te superas. Protección 24-7 contra el sudor y cualquier desafío. Eres bárbara cuando te atreves. Lady Speed Stick la protección oficial del Team Chile. ¡Aplausos! 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 Atención fanáticos de las artes marciales mixtas. El 6 de abril desde las 18 horas los mejores exponentes de Sudamérica llegan a medirse al octágono más importante del cono sur. Atletas de Argentina, Brasil, República Dominicana y Chile se dan cita en Utopia Wellness Company de Vitacura. Las entradas las consigues a través de Passline.com o vívela en exclusiva por Pay Per View en CDOMAS. www.cdomas.cl Ya estamos de regreso en CDO Noticias, edición central, acompañados de Mitre. Empieza el año escolar con Mitre, balones, uniformes, deportivos, bolsos y más para un regreso a clases lleno de energía y estilo. Descubre todo lo que necesitas en Mitre.cl y recuerden que tienen despachos para todo Chile. Nosotros continuamos esta revisión informativa con noticias del fútbol porque ayer la selección chilena cayó en su segundo amistoso de la fecha FIFA frente a la selección de Francia. Por 3-2 cayó el combinado nacional dirigido por Ricardo Gareca en su segundo partido oficial frente a la selección gala. Un nivel un poco más avesado, se podría decir, luego del triunfo que obtuvo por 3-0 ante Albania. Bueno, La Roja disputó este partido en el Estad de Londres de Marsella. El elenco de Ricardo Gareca mostró minutos interesantes en cancha que no fueron suficientes para revertir el resultado a favor de los subcampeones del mundo. Yusof Fofana, Kulumaní y Oliver Giroud marcaron para el conjunto galo mientras que los goles de Chile fueron obra de Marcelino Núñez y Darío Osorio, los dos jóvenes promesas que tiene esta selección nacional con mucha proyección, ¿no? Que dejaron, por supuesto, buenas sensaciones en este equipo junto a Víctor Dávila y otros también chilenos que destacaron en este partido frente a Francia. Bueno, 3-2 Chile estaba en ventaja por 1-0. Se lo dieron vuelta, pero de todas formas me parece que es un excelente resultado ante un tremendo rival, los subcampeones del mundo. Y atención porque hasta ahora estamos con un tremendo invitado en CDO Noticias Edición Central. Estamos con Lucas Nervi, nuestro campeón panamericano de Santiago 2023. Lucas, buenas tardes. Qué gusto tenerte, ¿no?, en las pantallas del CDO. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación para ir preparando los campeonatos que se vienen ahora, los primeros internacionales del semestre. Así que todo bien. Muy bien, Lucas. Ya vamos a hablar precisamente de eso, pero antes sabemos que también este fin de semana tuviste un importante resultado ahí en el certamen que se estaba disputando en el Estadio Nacional, ¿no? Sí, tuve... O sea, no fue en el Nacional, fue en el San Ignacio del Bosque. Fue la primera competencia que tenemos para abrir la temporada. Igual estuvo importante porque, claro, uno lleva tres, cuatro meses sin competir, bueno, desde los Juegos Panamericanos. Entonces, el nervio que uno tiene acumulado la ansiedad y que poder sacarla antes de llegar a la competencia es importante. Bueno, ahí lo he tenido antes. La marca fue 59, 55. Yo en los Juegos nace 63, 39, como para que tengan ahí para comparar. Y me sentí bien. La verdad es que tuve buenas sensaciones en cuanto a mi desempeño con la competencia. Siempre es difícil empezar a competir, como dije, después de un tiempo. Así que me voy contento para ir ahí preparando, como dije, lo que se viene ahora esta semana. Muy bien, Lucas. Esto fue en el torneo Mario Correa Letelier, ¿verdad? Esto del Atlético Santiago. Justamente, en el Mario Correa Letelier. Excelente apronte, entonces, para lo que serán las siguientes competencias internacionales, de las cuales ya nos vas a estar detallando a continuación, porque mañana jueves ya comienza la primera de ellas. Claro, mañana tenemos el Grand Prix y el domingo tenemos el Continental Tour. Son competencias que dan mucho beneficio para la clasificación, para los Juegos Olímpicos. Entonces, son semanas importantes ahí para lo que va a estar pasando en el ranking y para poder, ojalá, poder estar lanzando posiciones dentro de esos resultados. De todas formas, ya estaremos... Acabo de enterarme, justo antes de la entrevista, me metí a ver los participantes que dan a él, porque generalmente teníamos invitados, venían brasileños, venían a ese argentino, y ahora vamos a ser solo chilenos dentro de la competencia. Pero igual es dentro de un carácter internacional. Entonces, sigue manteniendo esa bonificación de montaje. Sí, de todas formas, mantiene la importancia de estos dos torneos internacionales que va a albergar el Mario Recordón, ¿no?, a partir de mañana y también el domingo, la otra competencia que será transmisión del CDO. Así que mañana estaremos ahí apoyándote y cubriendo todo lo que puedas realizar, no solo tú, sino que todos los miembros del Team Chile. Lucas, bueno... Vale que estén aquí, tío. Así que va a ser agradecido de parte del del equipo. Muchas gracias. Lucas, bueno, no quedan dudas que el objetivo de este año 2024 es la clasificación a París, ¿no? Sí, estamos peleando para eso. Como dije, estos resultados son los primeros que empiezan a importar desde este semestre, porque hay distintos tipos de beneficios que tienen los campeonatos. Uno tiene categoría D, categoría E, categoría como el nacional y campeonatos internacionales que van sumando más puntajes. Entonces, en total, ahora yo tengo más o menos cinco o seis campeonatos que van a influir en mi participación. Entonces, si bien no me juego de vida o muerte este fin de semana a clasificar los Juegos Olímpicos, es algo importante y lo que va a definir también qué tanto esquilo quedo para el resto del semestre, sin tener mi clasificación a asegurar. Entonces, eso. La cabeza siempre ha estado puesta ahí en dar el mismo espectáculo que dimos para los Juegos Panamericanos y ojalá poder pasar de ronda en los Juegos. Creo que esa es la meta que nos pusimos como equipo. Así que eso, me siento bien y los entrenamientos han estado increíbles. Y qué bonito espectáculo, como tú le decías, fue lo que fueron estas fiestas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y antes de preguntarte también sobre eso, coméntanos cuáles son las próximas competencias, aparte de las que se van a desarrollar esta semana, si es que están definidas, por ejemplo, las fechas, los lugares. ¿A dónde va a ir Lucas Nervi durante las próximas semanas a buscar esa clasificación? Bueno, la próxima semana tenemos el Nacional, Nacional Adulto, que también va a ser en el Estadio Nacional. Y ahí tengo tres semanas en que no hay competencias internacionales. Y después, en mayo, parto a Brasil, al Iberoamericano de Atletismo, donde voy a realizar el título. Ahí lo gané a los 20 años, entonces ahora me toca ir de nuevo. Ese también es muy importante para la clasificación. También tengo, justo después de eso, me invitaron a competir a las Islas Canarias y a Marsella, en Francia. Así que ahí vamos a tener una gira competitiva desde el 8 de marzo, que es el Iberoamericano, después el 15 en las Islas Canarias, y después el 22 en Francia. Tremendo calendario, Lucas. ¿Cómo? Tremendo calendario el que te espera, entonces, para este sueño de París 2024, que, por cierto, esperamos todos que es poder tenerte presente allá en Francia. Tal cual, va a ser un buen turno. Queda sujeto a cambio siempre. O sea, vamos viendo qué tan bien estamos en la clasificación. A mí, en verdad, me sale más cómodo quedarme acá en Santiago, estar preparando tranquilos los juegos en la casa. Pero, claro, la clasificación es la que mando. Así que si me tengo que pegar un par de veces afuera, tendré que pegarlo. De todas formas, el deporte manda, ¿no? El calendario también. Lucas, bueno, te quiero preguntar cómo has vivido luego de toda esta fiesta que se realizó a través de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ya sabemos tu logro, por supuesto. Sabemos que fuiste oro. Sabemos que, bueno, fuiste portada prácticamente de todos los medios. Pero ya ha pasado un poco del tiempo. ¿Cómo ha sido la vida de Lucas Nervi ahora en la previa, ¿no? Se podría decir también de los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, a mí siempre me ha gustado mantener las dos cosas como por separar un poquito. Como todo lo que son el deporte y los medios, si es que queremos ponerlo. Y, por otro lado, las cosas como en mi vida, así como privadas, por decirlo. Pero los estudios, la música. Y ha estado intenso ahora justo el último mes porque me estaba pagando el pato de lo que fue el semestre pasado con la universidad. Entonces, ayer ya terminé todo y puedo estar de nuevo concentrado 100% en el deporte. Y me contaron justo antes de entrar a la entrevista que iba a hacer un ramo, así que quedé feliz. Pero es loco. De hecho, los primeros días igual estaba ansioso por entrar a la universidad porque sabía como medio lo que iba. Como que la gente me empezaba a reconocer, como que se empezaba a vociferar así como... Así como, oh, ahí está Lucas Nervi y todo el cuento. Y me pedía fotos y es algo que... Es que me emociona. Pero eso que se mezcle como con algo que yo tenía tan como individual, que era la carrera universitaria, igual como que chocaba. Pero bien. Y siento que uno se va como sumando motivación a medida que tiene más campeonatos en el cuerpo, a medida que tiene como más experiencias también. Entonces, de todas maneras, influyó mucho en todo lo que ha sido mi preparación para las próximas competencias que se vienen. Entonces, creo que como que hagáis lo que hagáis en el día igual te va a acordar de lo que pasó en los Juegos Panamericanos, o en mi día, por lo menos. Entonces, eso me mantiene como con la cabeza puesta en los objetivos. De todas formas. Lucas, bueno, contémosle a la gente, lo acabas de decir, tú eres estudiante, estás estudiando ingeniería, entendemos en la Pontificia Universidad Católica que también fuiste expremiado como el mejor de los mejores por tu casa de estudio el año pasado, con tu tremendo logro. Sí, la universidad la verdad es que ha sido un 7 para poder estar convalidando el deporte y mi carrera universitaria. Me han dado mucho apoyo y me eligieron este año por segunda vez como mejor deportista de la universidad. Entonces, ahí estoy muy agradecido con ellos. Y los docentes y mis compañeros han sido todos muy buena onda. Así que, no, 100% agradecido de todo lo que ha sido la universidad. Bueno, conocemos la faceta deportiva de Lucas, la faceta académica, pero también hay una faceta que sabemos que tienes por ahí que es la musical, ¿no? Una después con el bajo para allá al estudio. Ahora me acordás. Sí, aquella vez estuviste acá compartiendo con nosotros. Pero bueno, a Lucas Nervi le gusta el jazz, por lo que sabemos, y también le gusta el metal. ¿De dónde salen estos gustos musicales? ¿Desde qué edad provienen, por ejemplo? Bueno, en la casa siempre se escuchó esta música. Y no se escuchaba algo en específico. Yo tenía como esa situación en la que podía estar buscando como mi gusto. Entonces, creo que es interesante cómo desenvolverse sin influencia tan marcada. Y en la pandemia, en verdad, me compré un bajo. Yo había tenido clases de piano creo que por ocho o diez años cuando chico. Entonces ya tenía los dedos un poco sueltos para los instrumentos. Y en la pandemia con el bajo me empecé a rayar más por el metal. Eso que uno agarra un poquito de distorsión y empieza a agarrarle el gustito. Así que ahí estuve como un año y medio, dos años estudiando con un profe. Y de repente voy a un bar de jazz y conozco a Cristian Galvez, que es mi profesor actual. Y yo ya había tomado un curso con él de armonía y me ofreció hacerme clases particulares y ahí desde ahí que estamos estudiando juntos. Esto fue justo después de que me lesioné en Estados Unidos. En el Mundial Adulto. Yo volví al Mundial y fui al bar de jazz. Y ahí, justo como dije, me había lesionado y los próximos tres o cuatro meses fueron solamente kinesiología y bajo. La universidad también, pero menos. Pero fue lo que me ayudó ahí también a salir adelante. Entonces yo creo que el jazz y el metal vienen desde la pandemia. De todas maneras, la pandemia es lo que viene después. Como una forma de terapia, ¿no? Y sobrellevar todo lo que estaba sucediendo en esos días. Pero qué interesante, ¿no? Tremendas facetas también las de Lucas Nervi a propósito de la música y del jazz. Leí por ahí también que está proyectando un... Bueno, valga la redundancia, un proyecto musical de este género. Sí, o sea, ahí siempre están sus ideas, sus cosas. Ahora hace un par de días armamos un grupito con unos amigos y nos vamos a estar juntando. Yo creo que va a ir más tirada para el jazz, sí, pero no, pero bacán. Igual, donde soy medio obsesivo, como que me gusta el tema de estar estudiando y el tema de estar como yo con el instrumento y no he tenido muchas instancias como para tener club, para estar con cosas. Entonces, pero bueno, lo que sí ha sido muy importante es estar acompañando a un amigo que tiene un proyecto, que yo creo que puede ser ese que está pensando, que hoy día lanzaron la fecha para lanzar su primer álbum. Es un álbum que viene, pero extraordinario. Se llama Death Kings y están... Ya tienen un par de temas arriba y ahora el 18 de abril van a sacar su primer álbum. Ahí está, pero así, increíble. A los que les guste el metal, el rock moderno, para que le vayan a pegar un ojo. Tremenda invitación. Oye, Lucas, bueno, lanzador del disco en el deporte. ¿Lanzamiento de disco también en la música para Lucas Nervi? Sí, se viene. No hay conciencia, así que hay que seguir trabajando hasta sacar un disco. Muy bien, Lucas. Estamos conversando con Lucas Nervi, nuestro campeón panamericano de Santiago 2023, que próximamente, también durante esta semana, tendrá dos competencias internacionales que se van a desarrollar en nuestro país. Lucas, si quieres, sabemos que vas a estar ahí. Haz la invitación para que todos te vean, por supuesto, a través de las pantallas del CDO. Eso, para que estén atentos todos, yo compito el jueves y el domingo. El jueves se da a las seis y media, el domingo a las diez de la mañana. Entonces, ahí, para que puedan estar siguiendo la competencia. Son de las pocas competencias internacionales que tenemos en Santiago, así que es un buen espectáculo y un buen momento para poder estar viendo todo lo que está pasando en la escena del atletismo a nivel nacional. Hay muchos atletas que proyectan sus mejores marcas para este fin de semana o para la próxima semana, como es el nacional. Entonces, yo creo que el mejor momento en cuanto al rendimiento del atletismo nacional va a ser acá en este fin de semana y en estos campeonatos. Así que para que puedan estar con el ojo puesto en la pantalla. Ahí por CDO. Muy bien, Lucas. Tremenda invitación. Antes de cerrar, Lucas, déjame preguntarte todavía sobre esta disposición o esta alternativa que estabas declarando hace una semana, cuando se estaba dando todo este auge de los Juegos Olímpicos, de que ojalá Chile albergue unos Juegos Olímpicos para el año 2036. Qué bonito sería, ¿no? Sería increíble. Sería, pero sí... No, ya me imagino haciéndose de unos Juegos Olímpicos. Si es que los Juegos Panamericanos fueron una locura, los Juegos Olímpicos ya... No, sería un sueño. Igual, hay temas bien delicados ahí con el tema económico, hay hartas cosas que se pueden proyectar, pero sin duda sería un antes y un después para el deporte en el país. De todas formas, si tuvieras que escoger una sede que no fuera Santiago, ¿cuál escogerías para unos Juegos Olímpicos de Chile? Oh, está acuático. A ver, Rapanui. ¡Ja, me voy para allá! Muy bien, Lossi. También pertenece al territorio nacional. A ver, Rapanui a competir. Muy bien, Lucas Nervi acompañándonos. Estamos aprovechando de tirar ahí la información, estamos haciendo un club atlético en Rapanui y estamos en reuniones para poder hacer una pista atlética allá. Entonces, estamos con eso en la cabeza. Por ahí me tiro para hacerla en Rapanui. Mira, ¿no era casualidad entonces tu candidatura de la isla para hacerse de unos posibles Juegos Olímpicos? Estamos fantaseando, por supuesto, pero qué bonito sería, ¿no? No, sería una locura. No, la isla tiene una energía única, así que ahí sueño también con hacer alguna competencia internacional. Creo que se puede. Lucas, te agradecemos por estar presente en el canal de Todos los Deportes comentándonos sobre tu actualidad deportiva, tus sueños, tus proyecciones, tu camino a París 2024 y, por supuesto, tu calendario deportivo que arranca mañana, al menos esta semana en este Grand Prix que se va a desarrollar acá en el Estadio Nacional en la pista del Mario Recordón. Vale, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias, Lucas. Gracias por estar hablando y qué bueno que estén ahí transmitiendo. Que estén muy bien. Tú también, Lucas, que estén muy bien. Lucas Nervi, nuestro campeón panamericano, que nos estuvo acompañando en CDO Noticias Edición Central. Nosotros vamos ahora a nuestra segunda pausa y luego continuamos con más información acompañados de McGregor, que es tradición de estilo, calidad y funcionalidad en cada prenda. El espíritu de un nuevo estándar, visite su colección exclusiva en mcgregor.cl, que está imperdible. Pausa y ya regresamos con más noticias en CDO Noticias Edición Central. ¡Suscríbete al canal! Con Jugabed ganas un mundo de entretención. Disfruta de una plataforma confiable y gana en grande. Los mejores juegos de casino y todos los deportes para apostar con el cobro instantáneo más rápido del mercado. Juega en un jugabed, porque jugar es divertido. Jugabed, emoción por el juego. El mejor básquetbol nacional lo puedes disfrutar siempre a través de Canal CDO. Este viernes, a partir de las 20 horas, se viene un juego imperdible por la Liga Jugabed, Países Cines Yanquihue. Universidad de Concepción recibe en la Casa del Deporte a Colegio Los Leones. No puedes dejar de verlo. Míralo en CDO+. www.cdomas.cl y CDO. Píralo a tu cable operador. Este jueves, desde las 16.30 horas, no te pierdas el Challenger Grand Prix Sudamericano Atletica Chilena con los mejores exponentes del continente y nuestro país. Ya lo sabes, este jueves tienes una cita con el deporte junto a CDO+. www.cdomas.cl CDO2 y CDO. Píralo a tu cable operador. Ya estamos de regreso en CDO Noticias, edición central, junto a McGregor, que es tradición de estilo, calidad y funcionalidad en cada prenda, el espíritu de un nuevo estándar. Recuerde visitar su colección exclusiva en McGregor.cl. Nosotros continuamos esta revisión informativa con noticias del atletismo porque esta semana regresan dos importantes eventos del atletismo a las pantallas del CDO. Así es porque nuestro país recibirá por primera vez en su historia dos eventos que forman parte del circuito internacional de la World Athletics. Se trata del Challenger Grand Prix Sudamericano y del Continental Tour Bronze Ciudad de Santiago que se desarrollará en este jueves y domingo respectivamente con la transmisión del canal de Todos los Deportes. Ambos certámenes se darán cita en el remozado estadio atlético Mario Recordón del Estadio Nacional y serán de gran importancia para los atletas nacionales y sudamericanos que buscarán cumplir con marcas mínimas y sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y atención porque el próximo sábado 6 y domingo 7 de abril se celebrará el Día del Deporte en todo el país con diferentes actividades deportivas, eventos y sorpresas. Así lo anunció el Ministerio del Deporte junto al Instituto Nacional de Deportes y sus respectivas autoridades. Para conocer las actividades de tu región visita el sitio web www.diadeldeporte.cl Y en la misma línea el próximo 6 de abril en el marco del Día Nacional del Deporte decenas de parques urbanos y parques nacionales abrirán sus puertas de manera gratuita a lo largo de todo el país gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Agricultura se anunció la apertura gratuita de parques nacionales, reservas y monumentos nacionales lo que se suma a las más de 300 actividades deportivas sin costo ojo, gratuitamente todo, que se realizarán en todas las regiones del país Para conocer más detalles sobre esta tremenda noticia escuchemos a continuación al Ministro del Deporte, Jaime Pizarro Bueno, contarles una maravillosa noticia y además extenderles una invitación la noticia que estamos en este lugar maravilloso en Parque Met y la invitación para el próximo 6 y 7 de abril para celebrar el Día del Deporte vamos a tener mucha actividad hay una página disponible www.diadeldeporte.cl quien nos trae más detalles también sobre esta actividad es Israel Castro el director del Instituto Nacional de Deportes a quien escuchamos a continuación invitarlos a nuestra red de parques urbanos y parques nacionales de nuestro país que van a estar abiertos y disponibles gratuitamente para la actividad física y el deporte y no olviden, el epicentro de esta celebración será en Parque Estadio Nacional donde tendremos corridas, actividades gratuitas y una invitación para que nos acompañen con su grupo familiar Estaban las invitaciones de las autoridades del deporte de nuestro país nosotros continuamos esta revisión informativa con noticias del racquetbol con excelentes resultados para los chilenos en el Panamericano de Ciudad de Guatemala Así es porque el Team Chile de Racquetbol alcanzó tres semifinales en el Panamericano y aseguró tres medallas también en el certamen Carla Muñoz lidera al equipo nacional con sus semifinales en singles dobles damas y dobles mixto donde ayer martes venció por 3 a 1 Estados Unidos además junto con Paula Mancilla se impusieron por 3 a 0 a Guatemala del mismo modo junto a Jaime Mancilla superaron por 3 a 0 a Cuba y atención porque durante la jornada de este miércoles se disputaron las semifinales y Carla Muñoz logró una histórica final luego de vencer a Natalia Méndez de Argentina por 3 a 1 por parciales de 11 a 2, 7 a 11, 11 a 6 y 11 a 7 y por la medalla de oro mañana se medirá frente a la también trasandina María José Vargas Y a continuación pasamos a revisar noticias del deporte internacional junto a la periodista Mariana Zambrano Muy buenas tardes queridos amigos es un gusto estar frente a ustedes para compartirles novedades en relación al deporte internacional arranco con tenis porque continúa disputándose el Master 1000 de Miami y el español Carlos Alcaraz número 2 del ranking planetario ha conseguido la victoria 170 a nivel del circuito ATP esto tras obtener el triunfo en octavos de final del certamen El murciano venció a Lorenzo Musetti por parciales de 6-3 y 6-3 y con ello avanzó a cuartos de final de tal manera que Alcaraz ha conseguido por tercer año consecutivo esta instancia ante un rival que buscó batallar y elevó su nivel en el segundo parcial pero no fue suficiente su próximo oponente será Grigor Dimitrov en duelo programado para mañana en horario por definir otro partido interesante a nivel del Master 1000 de Miami fue el disputado entre Alexander Esverev y el ruso Karen Kachanov el primero se quedó con la victoria por 6-1 y 6-4 y con ello se enfrentará a Fabián Marozán 57 del Mundo en cuartos de final de la competencia duelo programado también para mañana en horario por definir ahora es momento de hablar de las damas a nivel del WTA 1000 de Miami porque Elena Ribaquina consiguió un valioso triunfo en cuartos de final y se instaló en semifinales del certamen Ribaquina derrotó a la griega María Zakari luego de 2 horas y 49 minutos de partido se vivieron intensos intercambios en los parciales y mucha adrenalina en este encuentro y se vio claramente que ambas tenistas entregaron lo mejor de sí en la pista en semifinales le espera a Ribaquina la bielorrusa Victoria Azarenka esta logró el quinto acceso a la penúltima ronda de Miami tras vencer por 7 a 6, 1 a 6 y 6 a 3 a Punticeba así que Ribaquina y Azarenka se medirán en semifinales mañana un duelo interesante la número 4 del Orbe y la 32 del Mundo ahora les hablaré de MotoGP porque se vivió el gran premio de Portugal luego del estreno en Catar llegaba el turno del escenario de Portimao fue así como Jorge Martín conquistó la victoria el madrileño dominó de principio a fin para ser líder por primera vez con este resultado se convirtió en el tercer piloto más joven en subirse al podio una buena salida de Martín influyó en el resultado para obtener su objetivo y superar a los italianos Enea Bastianini y Peco Bagnaia cabe destacar que el mencionado Bastianini le acompañó en el podio junto a Pedro Acosta la próxima cita del campeonato del mundo de MotoGP si se pregunta cuándo se realizará pues el 14 de abril con el gran premio de las Américas ahora paso a hablar de la NBA porque los Lakers consiguieron la victoria ante los Bucks por 128 a 124 en una jornada en la cual no contaron con LeBron James los de amarillo y púrpura remontaron 19 puntos en el último cuarto y tras dos prórrogas festejaron de esta manera abrieron una gira de seis visitas con su cuarto triunfo consecutivo Anthony Davis aportó 34 puntos y 23 rebotes al jugar 52 minutos por los Lakers mientras que por el equipo contrario Giannis Antetokounmpo consiguió un triple doble en la fecha sumó 29 puntos y estableció su mejor marca de la temporada con 21 rebotes y repartió 11 asistencias ahora es momento de hablarles de Novak Djokovic el jugador ubicado en la posición número uno del ranking ATP quien ha informado a través de Instagram que deja de trabajar junto al entrenador croata Goran Ivanicevic con quien venía realizando su trabajo en las canchas desde 2019 durante el tiempo en que trabajaron Ivanicevic y Djokovic el serbio conquistó 12 de sus últimos 24 títulos de Gran Slam sin embargo el número uno del Orbe no está cumpliendo sus expectativas en lo que va de este año empezando por su derrota en semifinales del Abierto de Australia tampoco pudo conseguir un resultado esperado en Indian Wells y no es parte de la competencia de Miami lo que pudo haberlo llevado a tomar esta decisión Djokovic recordó en la red social que en 2018 buscaba innovación a nivel de juego y fue al año siguiente cuando Ivanicevic se unió formalmente dentro de su equipo como entrenador así mismo explicó que pese a continuar caminos separados su amistad es como una roca ahora paso a mencionar a los tenistas Paula Badosa y Estefano Cisipas quienes fueron captados presentes en un entrenamiento del Inter de Miami la española y el griego fueron recibidos por Beckham copropietario del club quien les regaló una polera a cada uno lo que sí es que no coincidieron con sus dos máximas estrellas Luis Suárez y Leo Messi el argentino no fue convocado por una pequeña lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha en relación a la competencia de Miami en individuales Cisipas cayó ante el canadiense Denis Chapovalop por 6-2 y 6-2 mientras que Paula Badosa también fue eliminada del WTA 1000 de Miami en este caso frente a su amiga Harina Zabalenka queridos amigos hasta acá todo lo que ha ido sucediendo en relación al deporte internacional les deseo una linda tarde para todos de lo que resta del día nos reencontramos mañana chao chao gracias Mariana por esas informaciones nosotros con estas últimas noticias nos despedimos de esta edición de CDO Noticias edición central pero antes le tenemos dos muy buenas invitaciones la primera de ellas la primera de ellas es que no se vaya a perder la liga Juga Bet Baisecinas Yanquiwe por las pantallas del CDO porque tenemos dos tremendos compromisos este día viernes Universidad de Concepción frente a Colegio Los Leones rememorando aquellas finales desde las 20 horas y el día sábado la UDEC hará lo propio frente a Básquet UC también a la misma hora y por el mismo canal y recuerde hacerse socio del Team Chile en www.teamchile.cl para que acompañe a nuestros deportistas en su camino a la cita olímpica de París 2024 recuerde que si lo hace puede llevarse de regalo una camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes con estas dos lindas invitaciones nosotros nos despedimos de esta jornada nos volvemos a reencontrar en una nueva edición de CDO Noticias edición central muy buenas tardes CDO Noticias central